Vamos a ver los tipos de discontinuidad que hay. Que hay dos, básicamente. Bueno, hay tres, pero uno es igual que otro. Vamos a ver esta función. ¿Cómo se estudia la continuidad? Pues lo primero que hace es hallar dominio. ¿Cómo se hace el dominio? Como tiene denominado, es igual al denominado a cero. Y te da que el único punto raro que puede tener es el uno. ¿Vale? El dominio es todo R salvo el uno. ¿Qué hago con el uno? ¿Me lo como con papa o...? ¿Qué hago para saber cómo es de discontinuo? Tengo que hacer límite. Para hacer un límite numérico, lo que se hace es sustituir el número. ¿Vale? Tú sustituyes el uno y te queda... Uno al cuadrado menos uno partido uno menos uno. Y da cero partido cero. ¡Uh! ¿Qué hago? ¿O eso qué quiere decir? ¿Eh? Es una indeterminación de tipo cero partido cero. ¿Qué hago con eso? Cuando te da cero partido cero, quiere decir que el uno es raíz de este polinomio y raíz de este polinomio. O sea que se puede simplificar. Si yo factorizo, cuando da cero partido cero siempre hay que hacer lo mismo. Factorizar y simplificar. Siempre voy a dar cero partido cero, se hace eso. Factorizo x cuadrado menos uno. Todo el mundo sabe que es x más uno por x menos uno. O no lo sabéis. ¿Sabéis factorizar el polinomio, no? Ahora pondré otro. Si os fijáis, aparece x menos uno aquí y x menos uno aquí. Lo puedo simplificar. ¿Vale? Entonces este límite sería, sustituido el uno, me queda uno más uno, dos. O sea que este tiene el problema de que el límite existe. Existe el límite cuando x tiende a uno de f de x, que es dos. Pero no existe f de uno. ¿Por qué? Porque si yo sustituyo el uno aquí, me da cero partido cero. Entonces, existe el límite. En el uno la función se acerca a dos. Pero en ese punto no está definido. Esta es una indeterminación de hueco. No sé cómo le llamaréis ustedes. Pero es que tiene un hueco. Es que la función va a estar normal y es que ahí no está definida. Otra igual. Ya me la invento. Otra igual. Borro. Esta. f de x igual a x cuadrado más x menos 6 partido de x menos 2. En principio parece una función normal. Esta no tiene una rara ni nada. Pues sí, lo tiene. Hago el dominio. Igual lo denominado a cero. Y el dominio es todos los números, salvo el 2. Entonces, en el 2 es donde tengo el problema. Ahora voy a ver qué tipo de indeterminación es. Si yo sustituyo el 2 arriba y abajo, haciendo el límite. Me queda. 2 al cuadrado más 2 menos 6 partido de 2 menos 2. Y esto es 0 partido de 0. Es un hueco. Siempre que hay de 0 partido de 0 es un hueco. Ahora os he dicho que pasa este límite y que es factorizar. ¿Cómo se factoriza x cuadrado más x menos 6? No. Expresarlo como antes hemos expresado. x cuadrado menos 1 como x más 1 por x menos 1. Haces esto. Lo que hay que hacer con un polinomio de segundo grado es la ecuación de segundo grado. Haces esto. Se salen dos numeritos. Menos 1 más menos raíz cuadrada de b cuadrada. Da 2 y menos 3. Eso quiere decir que x cuadrado más x menos 6 es x menos 2 por x más 3. ¿Os acordáis o no? No suena. De que se cogían las raíces del polinomio y se ponía x menos una raíz por x menos la otra raíz. ¿Y eso no ha ido el caso donde era el cubo al cuadrado? Si te da el cubo tiene que ser Ruffini. Yo no he visto ninguno de estos de que es dar cubo. Lo haríamos si tuvieramos más tiempo, pero no os puedo explicar Ruffini. Entonces este límite sería realmente x menos 2 por x más 3 partido de x menos 2. Fija que es el menos 2 que la fastidia, ¿no? El 2 es el que hace que esto sea 0 y esto sea 0. Porque 2 menos 2 es 0 y 2 menos 2 es 0. Pero, al factorizarlo lo puedo simplificar. Y queda el límite cuando x tiende a 2 de x más 3. Que sería 2 más 3 que es 5. O sea que el límite vale 5. Entonces la función en 2 Porque son los números que hacen que el polinomio sea 0. Si yo pongo el 2 aquí, 2 menos 2 es 0. Si yo pongo menos 3 aquí, menos 3 más 3 es 0. Tengo que poner el signo contrario. Esta función Para 2 tiende a 5, pero es que no llega a 5. En el 5 no está definida. Si yo sustituyo el 2 me da 0 partido de 0. O sea, el límite llega 5. Pero en el punto no está definida. De hecho, esta función se podría escribir para que estuviera definida como lo que queda aquí, x más 3. Si esto realmente es x más 3. Lo que pasa es que os ponen el x menos 2 para fastidiarla. Para que tenga un hueco. Pero si pone x más 3 te da eso. Te da una recta. Entonces siempre que os pongan algo así ya sabéis más o menos dónde tenéis que tirar. Un tipo.